y asiente no me nada 1 2 3 el manga va a grabar y lo va a subir a youtube de una vez compadre el que subís a youtube también el que subís a youtube también ahora el que subís a youtube también porque mami por que hacer no, pero el lado tuyo el lado ahí ese mismo ese que brincó y donde 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 el manga grabando mi nombre es Donata y vamos para allí afuera porque ese error no me llega a internet no entro ni al lobby compadre sabes que es que no se preocupa yo voy para atras y se va para atras a la tempa lo mato a ver a ver y 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